Si no es contigo no quiero llegar Solo suena a un ritmo en toda la ciudad Y es el mío, son tus latidos Si no es contigo no quiero llegar Solo suena a un ritmo en toda la ciudad Y es el mío, son tus latidos Solo el sonido y tu cuerpo Te dejo mi corazón abierto Y te guardo un lugar en mi cuarto Solo VIP en todos mis conciertos Te amo, no preguntes cuánto Los números se quedan cortos Pa' medir la belleza en tu rostro No existe alguien tan perfecto Amenazo al mundo si pierdo tus besos Amanezco viva porque están tus brazos Me siento Picasso rozando lienzo Un comienzo nuevo y sin hacerme caso Con tenerte y con placer me caso Con placer al resto y llenarlo el vaso A veces te pienso, pienso en nosotros Mirada profunda confunde el perfume Que se me hace conocido Mis ganas se amagan pero les ganan A tu pana de estar conmigo Las luces se apagan pero él se encarga De darle la luz al camino Un minuto de luto porque acabo de matar al destino Tu silencio dibuja al margen tu ánimo en los sonidos Una lágrima tuya vale más que todo mi latido La magia de amar con mirar sin estar desvestidos El arte de verte dormido Sentirte atreado y tranquilo Lejos de la mejor mujer Para estar conmigo Ey ma, vámonos, transmite tu esencia, tu flow Rap like underground Previo aviso de querer todo con vos Sin perder el tiempo Ey ma, vámonos, mejor me olvido Y a mil noches despierto mirarte me despisto Tu nombre, mis pensamientos Quiero todo con vos sin tratadas preguntas Que seamos un equipo para dar respuestas Ignorar lo que nos dicen es defender culto Olvidar nuestra raíz y conectar con ellas A veces me viajo y te pido disculpas Que piensa mi abuela mirar las estrellas La vida es tan divina y a veces amarga Pero menos a mi lado tengo una reina Siento otro drama en todas partes Ojo verde, color atrapante Nos conocimos en ronda de un parque Ya he marcado tu nombre en el under Mi caricia siquiera tocarte Preguntaste mi signo y aparte Yo atrapado en tu cora latente Te respondo de corpio al instante Si no es contigo no quiero llegar Solo sueno en toda la ciudad Y es el mío Soy tu latioso Si no es contigo no quiero llegar Solo sueno en toda la ciudad Y es el mío Soy tu latioso Siempre que lo puedo estar Como se hace mucho Estri tВыje Como se hace mucho Al Trainer Que te preparo Ok javier Regresane Urubresane Con la piensa De tango Aunque Si no es contigo Ojalá de una Sip SubdLink mis pensamientos.